El encuentro de nosotros, humanos, el encuentro con lo divino. La misa es el momento del altar y de la palabra, es el encuentro de lo humano con lo divino. Sí, tú lo crees en su casa ahora, en algún otro lugar también, y de repente hay muchos lugares donde la gente ora y regla. Tu honrada y tu insidicordia me acompañan todos los días de mi vida. Te acordaré en la casa del Señor, por años sin tiempo. El Señor es el Señor, amén. Entonces, bien, acabamos el Evangelio cantando Aleluya. Aleluya, aleluya, tu vayas, aleluya. Aleluya, aleluya, tu vayas, aleluya. El Señor es el Señor, amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con los Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a los Espíritu. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Jesús, yo soy el buen pastor, el buen pastor da la vida con las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, debe ir a lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estragos y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a estas las tengo que traer y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poderla recuperar. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para quitarla y poder para recuperarla. Este mandato he recibido del Padre. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Puede tomar asiento. Estamos celebrando el culto que tenemos en la Iglesia, el culto cristiano más grande y único, más importante, que es la Eucaristía. Ustedes saben que este culto tiene un gran contenido en expresión y significado. Palabra del Señor. Dame de tu sangre, dame de tu cuerpo Señor Alimenta mi alma para clavarte, por si te digo en Dios Alimenta mi alma para clavarte, por si te digo en Dios Pues es mejor tu amor, que la persistencia Alimenta mi alma para clavarte, por si te digo en Dios